No vamos a dar ninguna hectárea por perdida hasta el último minuto, así lo manifestó el Intendente de Guaminí, Néstor Álvarez, luego de la reunión que mantuvo con el Comité de Cuenca Regional y las autoridades de hidráulica de la provincia, junto con representantes de entidades del sector, referentes de los autoconvocados y los jefes de los bloques que integran el Consejo Deliberante Local. Logramos exponer todos los temas con firmeza y en las próximas horas el Subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silbosa, nos comunicará que día de la semana que viene haremos un nuevo encuentro donde nos comunicarán las decisiones en torno a los cuatro puntos más importantes que se dialogaron, manifestó el Jefe Comunal. Esto declaró el Intendente de Guaminí sobre algunos puntos de la reunión. Partidor de Piñeiro y Mataco, se dialogó sobre el cierre del brazo de Piñeiro que viene para Laguna Elcina, en ese caso coincidimos con Carué, en cuanto a la obra del Mataco, hoy no habría oposición para que la obra no se haga o que se hiciera en los términos que nosotros planteamos, dijo Álvarez. También agregó sobre Arroyo Pihué y apertura de compuertas de Rolito, las posturas nuestras fue clarísima respecto a que necesitamos esas dos obras, a lo cual Carué se opuso basándose en que Epecuen ya recibió un metro de agua y que la misma le está entrando por debajo de la compuerta de Rolito, agregó. Canales clandestinos. Al respecto, se acordó con Adolfo Alsina sobrevolar en conjunto la zona para señalizar los canales y denunciarlos a hidráulica. Al respecto, Néstor Álvarez expresó el Intendente David Hirtz consiguió un avión y dos personas capacitadas de cada distrito que sobrevolarán la zona para tener la denuncia formal por parte de ambos municipios con material que lo pruebe. Además, se pidió la declaración de emergencia hídrica. Como es sabido, no hace mucho tiempo se declaró al distrito de Guaminí en emergencia agropecuaria, fruto de la reunión que se logró también por esos días. Álvarez declaró también que la emergencia hídrica permitiría derivar fondos por obras sin licitar, es decir, que facilita realizar obras y acciones necesarias para aliviar las consecuencias de las inundaciones y el escurrimiento superficial de las aguas casi de manera inmediata.